Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo una excelente noticia para los fans de Tokyo Revengers. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y más noticias no solo de este anime sino de muchos más, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Estas noticias que estoy trayendo en estas últimas horas creo que son de la Jamfesta, 2022, por lo que lo pondré en el título, por si no lo saben en este evento se darán muchas noticias de diferentes animes, por supuesto todas las tendrán en este canal tarde o temprano, y digo esto último porque lamentablemente me acabo de mudar y no tengo un internet estable, por lo que lo siento por eso. Dicho esto comencemos. Se anunció que el anime Tokyo Revengers contará con una segunda, temporada, la cual estará enfocada en los hechos del conflicto de navidad. Próximamente se revelarán más detalles para este nuevo proyecto, si quieren enterarse suscribanse al canal y activen la campanita. Ya que próximamente se puede revelar la fecha de estreno, número de capítulos y demás. Bueno amigos esa ha sido la noticia, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Killef666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.